Vamos entonces con el despliegue de la Guardia Nacional y también con el reforzamiento de la seguridad en la zona fronteriza de nuestro país, la frontera sur. Y también la presencia, la participación, la supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gustavo López, buenas noches, te escuchamos adelante. ¿Qué tal Julio? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Bueno, pues en un recorrido que estamos realizando desde hace un par de días por la frontera sur, luego del anuncio precisamente del gobierno federal del despliegue de la Guardia Nacional, aún no llegan los elementos, hay una incertidumbre por diferentes sectores, sobre todo los informales, los que cruzan por el río Suchiape, donde se dan miles de operaciones comerciales todos los días. Y también en estos puntos de revisión que están en los principales puntos estratégicos de la carretera costera, cerca de Tapachula, donde participan elementos de la policía militar, de la marina y de la policía federal, así como elementos del Instituto Nacional de Migración. Hoy estuvimos viendo también la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, para verificar el procedimiento que realizan, que llevan a cabo, se les pide la identificación a los pasajeros, a los automovilistas o a los acompañantes que vean de alguna manera sospechosos. Y esto para evitar el ingreso de migrantes de los diferentes países que pretendan ingresar por estos puntos, principalmente por la frontera sur de México. Hasta el momento no se ha registrado, dicen los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algún incidente mayor. Sin embargo, también están verificando, porque ayer en uno de estos puntos, conocido como el ejido Viva México, cerca de Tapachula, pues un migrante guatemalteco le escribieron su documentación, no traía la documentación correspondiente, lo subieron a las volantas estos autos utilizados para transportar a estas personas, ya dentro del auto se sintió mal y falleció desafortunadamente. Entonces, están verificando cuál es el motivo y para darle seguimiento, por supuesto, y evitar que haya especulaciones y que no tenga que ver con la intervención directa de la autoridad, Julio. Es el reporte hasta el momento, no se sabe cuándo lleguen los elementos de la Guardia Nacional, se espera que en los próximos días, en las próximas horas, hay una incertidumbre en este tema. Fíjate, Gustavo, que por lo pronto en esas imágenes que nos has compartido de los puntos de revisión, vemos a la mayoría del personal, vemos a gente uniformada muy relajados, ¿eh? Sí, incluso esto porque muchos migrantes ya no están cruzando, ya no están cruzando por el río Suchiate, es decir, hay un temor, hay una incertidumbre, ya no están viajando. Pero del otro lado del puente, el puente Rodolfo Robles, de la frontera con México y Guatemala, sobre el río Suchiate, sí hay algunos guatemaltecos, principalmente hondureños y salvadoreños, esperando ser atendidos y que la autoridad migratoria les otorgue su tarjeta de visitante regional. Esto les daría la oportunidad de ingresar al país de manera regular y poder solicitar allá dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro país, solicitar la calidad de refugiado o buscar asilo en México, Julio. Pues estaremos muy pendientes de este tema, seguro seguirá todo esto y se incrementará, pero vamos a darle tiempo al tiempo y estaremos reportando muy puntual. Gracias, Gustavo, que tengas muy buena noche. Regresamos con ustedes, buenas noches. Continuamos.